Bueno, y esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, es igual que su madre de prepotente. No, no, yo no creo que sea igual que la madre de prepotente, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que es igual de prepotente que la madre? La madre es más, ¿no? Oye, lo de Marta levantando el programa, ¿qué es ella sola? ¿Quién se mete con mi Marta ahora? ¿Eh? Lo de Marta levantando el programa ella sola, ¿qué es? María del Pilar, otra vez me han quitado el TikTok, María del Pilar. Otra vez me lo han quitado. Estoy ya frito, de verdad, a ver si doy con alguien que trabaje en TikTok o algún contacto de TikTok que me eche cuenta y me lo arregle. A mí me parece que la madre es mucho más, ¿eh? Bueno, tema Marta, ¿vale? Tema Marta. En primer lugar, intentando reconciliarse con Belén y Esteban, otra vez. Estamos muy bien, vamos a ir. Nos falta todo. O sea, aquí es que le está pidiendo a Belén que la siga en Instagram, que ella quiere que Belén le siga en Instagram. Julio, pero de verdad, no agobiéis. ¿De qué coño te estás riendo? Ahí tenemos un sofá, ojo, venga. No, no des ideas. Y si te canto, no tengas miedo a Capela, mirándote a los ojos, me darías a seguir en Instagram. Venga, venga. ¿Quiere que le dé a seguir en Instagram? Ahora mismo no te voy a seguir en Instagram. La Belén se ríe. La Belén se ríe. La Belén se ríe. Instagram es que te dé un abrazo. Que tenga de seguidor a Belén Esteban, mola un huevo. Bueno, yo Marta... Es una máquina, tú. Te digo que antes... Antes se le... Sí, que me puede tocar, que no soy... Está suave, está suave. Dale tu vestición. Dale tu otra cosa que te diga yo. Góndate un mochón de peli y dáselo. Marta levantando el programa, ella. Oye, pasa algo, dale un besito. Venga, dejadme en paz. A ver si le vas a tirar la mano. Le voy a dar un beso en la mano. Que no, que todo lleva su camino. ¿Vas a ir a la muralla algún día con Marta? Pues la muralla ya está cerrada. Pero estará abierta dentro de poco. Que tienes que ir a vigilar la sobra. Todo creo que... No empieces que te estoy viendo. No me agobiéis. No, de verdad, Marta, poco a poco. Vale, mira, nos hemos sentado juntas. Bien, poquito a poco. Firmale algo en el brazo. ¿Le enseñarías para cuellos? No, no le enseñaría nada. Le enseñaría de aquí donde está el cointento. Al montarías... Tengo una buena. Te montarías un día conmigo en la moto rosa a dar un paseo por Gran Vía. En la moto, en el coche sí, pero en la moto no... Yo tengo un coche que lo descapotamos. ¿Te apetece que hagamos una tarde de rubias? Vale, sí, pero ahora mismo... La madre que la parió, que es Camila Chusa. Ay, tío. La tenemos que haber contratado aquí a Marta, ¿eh? Es que, madre mía, es que te hace el programa y ya solo... No, porque esto no pasa nada. Vamos a hacer esa tarde de rubias. Quiere llevar a Belén Esteban en moto por la Gran Vía. Que, por cierto, el otro día estuve en Gran Vía buscando para cenar y al final acabé cenando en el VIP porque no sabía dónde meterme. Cortito, cortito. O sea, falta una buena jamonería en condiciones en la Gran Vía, tío. Hay como tres o cuatro, pero son... Regulinchis. Son regulinchis, jamón, la tortilla de patata es de huevo, pasado, ¿vale? O sea, una buena jamonería como las que hay aquí en Sevilla, ¿vale? En la Gran Vía, porfa, para cuando vengan los turistas que sepan lo que es aquí en España. Es que, madre mía, es que como se coma aquí abajo... Yo, escuchad, me estáis agobiando. Me estáis agobiando. Y las dos pasando por la cadena de enfrente. Venga, vamos sin descapotable a la cadena de enfrente. Por favor, me haría una ilusión increíble. Bueno, porque... Así fastidia a tus amigos. Son mis enemigas también. Si saludas a tus amigos... Hombre, paja ver... Yo me voy a ver con Carlos aquí en directo y puede pasar cualquier cosa. Bueno, venga, que sí, que todo es hablarlo. ¡Ole, queridos amigos! ¡No, que todo es hablarlo! ¡Ese abrazo, venga, ese abrazo! ¡Kiko, ya! ¡Para sellarlo, sellarlo! No, yo el día que te dé el abrazo te lo diré porque lo siento, Marta. Marta, te espera el coche. Muy bien, gracias, Marta. Tenga suerte, cariño. Gracias, Belén. Hasta luego, mi vida. Como te des el abrazo, un día que no esté yo, te cagas. Hostia, el Carlos le tiene que dar el abrazo, tío. Está el abrazo ahí pendiente, ¿eh? Una pregunta, Marta. Te van a dar una vueltecilla. Oye, ayer se estaban quejando. Lo vi en Twitter. Se me acaba de venir a la cabeza, tío. Se me acaba de venir a la cabeza. Pero no sé si es verdad. Había gente criticando que Diego... Sí, es verdad, mira. Que se había ido a la puerta. Hola, amigos, ¿qué tal? De... ¿Pero esto es pa' qué? O sea, a la puerta de... De ni que fuéramos, pero... ¿Pa' qué? ¿Pa' qué fue a la puerta de ni que fuéramos? Estaba la gente criticando en Twitter. ¿En el Museo del Jamón comes bien, Javi? No sé exactamente cuál es ese, pero vamos. Hay dos en Gran Vía que, la verdad, he ido y no me han gustado. No me han gustado. Vamos a tomar un café de ahí. ¿Vamos a tomar un café de ahí? Un café de ahí, mira, los amigos de Alejandro. Los caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la fresca, ¿eh? Ay, mira, qué grupo más ideal. Dentro de poco veremos a Terelo ahí. ¿Te conoces a Carlos? ¿Sabes? Oye, me encanta este grupo. No vivo aquí yo. ¿Cuántos sois? ¿Por qué me miran así? Porque estás muy guapa. ¡Olé! ¡Más la cuidado! Dice, ¿por qué me miras así? Dice, ¿por qué estás muy guapa? Ay, voy a verlo otra vez, voy a verlo otra vez. ¿Te vas a dar una vueltecilla? No, vamos a tomar un café de ahí. ¿Vamos a tomar un café de ahí? Ay, mira, los amigos de Alejandra. Van a echar la partida. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la fresca, ¿eh? Ay, mira, qué grupo más ideal. Dentro de poco veremos a Terelo ahí. ¿Pero cuántos hay? Oye, me encanta este grupo. No vivo aquí yo. ¿Cuántos sois? ¿Por qué me miran así? Porque estás muy guapa. ¡Olé! ¡Me va a salir novio! ¡Más la cuidado! Ay, mi Dios mío. Perdona, está el Paraíso del Jamón en San Bernardo 8. Pa, piquitos y te diría más, pero son muy caros. Bueno, los Lailo, pero yo ya pido por aquí, ¿eh? Yo ya pido por aquí. Vis un super chai, eso lo probamos cuando queráis, ¿eh? Oye, ¿cuándo vamos a Madrid? ¿Cuándo vamos a Madrid? ¿Cuándo vamos a Madrid en plan IRL? Hacemos un día, hacemos un día un IRL de Madrid. ¿Sabéis lo que es un IRL? Que voy en directo todo el tiempo con ustedes. Vamos ahí, pim, pam. Esto es la calle, Carlos. Ay, pero esto, esto, esto a mí no me gusta, ¿eh? Esto a mí de las puertas de las casas de la gente no me gusta, tío. Porque es que aquí está enseñando a todo el mundo dónde viven esta gente. Es que esto lo tienen muy normalizado. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿vale? Esto lo tienen como muy normalizado en la tele y la prensa del corazón, ¿vale? Esto, por ejemplo, en los salseos de youtubers se ven fatal. Vale, esto es impensable. O sea, que yo me vaya a la puerta de la casa del Rubio sería impensable. O sea, yo me voy a la puerta de la casa del Rubio y me pongo a grabar. Vamos, me pegan una mega fumada. Pero una mega fumada, ¿no? Vamos, me cae la del tigre, ¿eh? Y esta gente, sin embargo, o sea, yo es que esto lo veo porque, claro, como tengo dos públicos, ¿no? Que está la señorería, la chavalería, pues veo las diferencias de comportamiento, ¿no? Y esto está como normalizado en el tema de la prensa del corazón. ¿Vale? Y esto no... Es que, claro, es que estás diciendo dónde vive. Es que yo me imagino que soy yo, Carlos, que demasiada educación está teniendo. ¿Sabes qué? Te estás diciendo dónde vivo, coño, para que la gente esté aquí dándome por el culo. Como, o sea, estáis aquí, casi tocas a mi puerta. Pero, Carlos, estoy en la calle. Es un bajo. Carlos, que estoy en la calle, ¿no te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti, pero nada. Pero escucha una cosa, esto es propiedad privada. ¿Pero qué es propiedad? Es de esto, no podéis estar aquí. Pero, Carlos, si esto... Bueno, o sea, te lo digo porque se lo he dicho a vuestros compañeros, entonces... ¿A qué compañeros? A todos los que vienen aquí. Yo no sé ni de qué cadena eres. Yo soy de Canal Quicki. Oye, sí que me has visto que te entreviste cuando estaba en Ana Rosa. Perdona, que saco las imágenes de cuando te entreviste. Lo que si podéis poneros ahí, me hacéis un favor, porque estáis grabando mi puerta y esto ya es mi intimidad. Y como venga aquí, viene gente ya a darme patadas, cosas... Sí, hombre. Sí, sí, mira. ¿Ves las huellas? Esto es por vosotros. Vale, pero que no te preocupes, que no estamos sacando la fachada ni nada. También para que lo sepáis, a ti también te he grabado sacando la foto al número del este. Pero eso era para... Por favor, estoy con Carlos ahí, ¿eh? Una pregunta, solo... Vale. Una cosa es ser, entiendo que es vuestro trabajo y que estáis aquí. Hombre, que Alejandra también trabaja, tu chica, en esas cosas. Sí, sí, vale, me parece muy bien. Lo que os estoy pidiendo, por favor, si no podéis estar justo aquí, porque os veo desde aquí, os esperáis ahí. Cuando salga me entrevistáis. Carlos, te puedo pedir un favor primero, que vas a ser padre, enhorabuena de toda la... Sí, pues a ver si tienes un poco de educación y me contestas con este calor, ¿qué hace? Por favor, aquí tres preguntitas. ¿Estoy teniendo educación contigo? Sí. ¿Yo? ¿Contigo? Estás veniendo aquí llamándome a la puerta. No te he llamado. He hecho la gracia, pero no te he llamado, porque todo tiene un límite. No pasa absolutamente nada. Carlos, ¿tú nos puedes contestar a dos preguntas ahí donde el seto? No, estoy con Carlos aquí, ¿eh? En esta, ¿eh? Si me contestas a dos preguntas, me voy, de verdad. Bueno, pues... Va Carlos muy contento, la verdad que no está. Está contento para ser padre. Marta, Marta, la verdad que has mantenido el tipo muy bien. Yo sí que voy a averiguar, porque es cierto que él ha hecho más de una ocasión, ha hecho alusión a que esa zona, yo no lo he podido averiguar, pertenece a la zona privada de lo que es el edificio. Vamos a ver si eso es verdad o no. Yo te puedo garantizar que no tengo que hacer otra cosa esta noche que eso. No me gusta esto. Llega Sari, llega Sari. Ah, no, pero el pitino, el pitino, nena, nena, el pitino, Sari. El cigarro, ¿por qué no se puede poner el favor? ¿El luz de la borra? No, impresionante. ¡Sari! Guapetona. Ay, mira la Sari. ¿Quién me veo con la mata? Un aplauso para los que me he hecho aquí, ¿eh? Esto es pañeca. Una botella de agua. Sari, te queremos de verdad. ¿Sabes qué? El Johnny, mientras tú bajabas por ascensor, ha dicho que va a ir a cenar con Kiko Hernández. Me he extrañado. No, no, que ha dicho que sí, que se han hecho las partes. Que se vaya, vale, vale. Sari, la única pregunta que quiero que me... Oye, está fría, tienes una buena nevera. La nevera. Lo tienes muy bien. Ándate, la baja en la nevera. Gracias, Telo. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era esa? Ahora será mal educado, ¿no? Vamos, bastante bien ha estado. Hombre, para mí el muchacho ha estado muy bien, demasiado. A mí eso no me hubiera gustado un pelo, que me lo hagan. Gazeta. Gazeta. Una vecina Una vecina random Ay, pero tú sabes lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Quieres que te diga lo que va a ocurrir, Marta? Y te lo digo para que estés preparada Alejandra Rubio va en dirección a ver a su novio ¿Ah, sí? Y cuidado, cuidado Porque ahí sí que puede haber dos personalidades muy opuestas Carlos, dentro de todo Ha estado, creo que, bastante bien contigo Dándote... Carlos ha estado súper educado, la verdad Determinadas indicaciones que has aceptado Pero... ¿Y Alejandra, Marta? ¿Cómo reaccionará? Alejandra y Carlos... Y lo vas a vivir en directo, ¿eh? ¿Y Alejandra Rubio vive en ese bajo? ¿Ahí vive? No, es que Alejandra ya me amonestó una vez Por hablar con su novio Pues ahora va a fliparla Porque le he preguntado a su novio Que si puedo pasear con él O sea, yo me la estoy jugando por este programa Pero bien ¿Y cuánta prensa hay? Hay muchos compañeros Ahora mismo Pues están viniendo los coches, claro Están metidos dentro con el aire Pues entonces es que saben que Alejandra Rubio Va para esa dirección Y bueno, ni te muevas Porque... Claro, además si saca Carlos al perro No dejará a Alejandra adentro Irán los tres, ¿no? Al parque Hombre, qué mal lógico No sé, pero yo propongo Que si el programa se acaba Yo quiero deciros que yo me quedo Hasta que pasen al perro Para ponéroslo mañana Este gran paseo que vamos a hacer Muy bien, muy bien Eso es una reportera en condiciones Marta Ahí está Qué maravilla Maravilloso Te lo hice el idiota Maravilloso Qué bueno, Marta Un besito para Johnny Desde aquí Besos, besos amorosos Seguimos No sé O sea, a mí es que Vamos a ver Una cosa es Una cosa es El contenido Que por supuesto ¿Vale? O sea, Marta Maravillosa Marta es increíble A mí Pero esto ya lo llevo diciendo Yo de siempre O sea, ella como trabaja Ella ha sido el contenido Y como su trabajo Es de las mejores Vamos O sea, no tendrá Telecinco Muchas reporteras Iguales ¿Vale? Pero Pero claro A ella la han mandado Para allá Pero yo Lo de estar molestando A una persona Por muy famosa que sea Por muy noticia que sea En su casa Tío O sea, a mí se me pasa Por la cabeza ahora Imagínate Irme a la puerta De la casa del Delos Y esperarlo ahí abajo Hostia, sería un poco raro, eh Y ponerte a Y ponerte a Esperar A ver si saca el perro Con la novia Con la novia Sería raro Sería raro eso, eh Nosotros no estamos muy No tenemos eso Muy normalizado, eh Allí vive él Alejandra vive Cerca de la madre En Pozuelo ¿No viven juntos?